Por favor, primero sobre la reunión, tenemos datos de que hoy sí se insistió mucho en presupuestos plurianuales, efectivamente. Queremos saber algunos detalles de eso porque parece que es la primera vez que ya se va a presentar la propuesta así, plurianual, porque en el discurso lo habían planteado ya desde hace muchos años distintos rectores, pero nunca se había expresado o materializado en una propuesta que creo es la que están elaborando. Es correcto. Creo que el año pasado se dieron condiciones muy interesantes en donde por primera vez en la historia de nuestra asociación tuvimos aquí la oportunidad de compartir opiniones e intercambiar mismas con los presidentes de los tres partidos más grandes de nuestro país, me refiero políticamente hablando, que el PRI, el PAN y el PRD estuvieron aquí sus presidentes y tanto ellos como posteriormente tuvimos aquí la visita de los coordinadores parlamentarios de estos tres partidos. Tuvo Paco Rojas, Beatriz Paredes, perdón, Josefina Vázquez Mota y Serjano Encinas. Los tres también coincidían en que los presupuestos plurianuales es una fórmula que puede ser muy interesante para que el desarrollo de la educación superior, el incremento de matrícula, muchos de los problemas que tenemos en seguir incrementando la calidad, etcétera, se puedan ir desarrollando mucho más rápidamente y alcanzar coberturas mucho más importantes que las que tenemos actualmente. Si no estamos cada año metidos en estas dinámicas del brete, en el que ahora no y les vamos a aportar aquí, les vamos a aportar acá, ustedes saben los recursos, etcétera. Creo que nosotros, y el día de hoy también la temática se dio, nos invitamos al IFAI, estuvo aquí precisamente la presidenta, la titular del IFAI como tal, en donde nos viene a hacer más propuestas, es decir, queremos que las universidades nos apoyen otros cinco puntos de transparencia, de apertura para todo lo que es fiscalización, lo que sea, y la respuesta del consejo fue adelante, que hagamos el convenio correspondiente. Entonces, si nosotros queremos hacer una propuesta para los presupuestos plurianuales, también nos comprometimos con los partidos, a dar una propuesta de lo que sería una especie de reforma educativa, y digo especie así con cambiar los esquemas, dar un giro importante a todos los proyectos que se tienen en educación, y de esta manera, tomado en la base o sobre la base de lo que estamos desarrollando, de lo que se está haciendo actualmente, etcétera. Entonces, nosotros nos comprometimos, el doctor Narro, en representación de la asociación, entregó un documento a los partidos políticos, el entregamos a todos, en donde deseamos, no solamente venimos a pedir los presupuestos plurianuales, sino venimos también a pedirles que nos escuchen y que nos permitan entregarles una serie de documentos en donde avalen por qué una reforma educativa puede ser importante, y dentro de la misma que se contemple en este tipo de presupuestos. En eso vamos, ¿no? Entonces... ¿Qué tan avanzada está la propuesta? Yo creo que, si tú me lo permites, si te lo puedo hablar en porcentaje, yo creo que estamos arriba del 50%. ¿Por qué? Porque tenemos a gente muy capacitada trabajando en ello, en donde tenemos que presentarnos un proyecto muy bien fundamentado, muy bien soportado, con muchos antecedentes, con conocimiento de causa. Para tal fin, nos ha estado ayudando muy fuerte lo que es el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Trino Padilla, y obviamente muchas otras personalidades que tienen bastante experiencia, digo, dentro del NUDI, el sector Javier Mendoza, etcétera. Yo te diría, te contesto, sin saber cómo ibas a preguntar eso, te diría qué es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos pensando en tiempos de amasada en este mes, poder presentar a finales de mes o a principios de abril la propuesta a quienes nos comprometimos nosotros a entregarse la persona a los coordinadores parlamentarios y a los presidentes de los partidos políticos, para que ellos a su vez hagan el trabajo, digo, desde dentro de la Cámara, nosotros solicitaríamos respetuosamente que hicieran el trabajo de ellos, que se ofrecieron hacer, decir, impulsar este tipo de propuesta, y ojalá se pueda tratar en los tiempos, no sé, mientras antes se concluya el periodo de la Cámara, que sería, creo que en abril o mayo. ¿Qué un día anuales son? ¿Tres o cuatro años? Nosotros en el documento pusimos que pueden ser tres o cinco años, digo, tres, cuatro o cinco años. Consideramos que es importante una propuesta de tres, que serían los tiempos que duran también en el ejercicio de la Cámara, me explico, y que caía muy bien, por ejemplo, que fueran como ahorita ustedes pueden decir, ya pasó un año, sí, pues, pero digo, también también los diputados llegan luego, luego, y hay que embarrarse de todos, empaparse de todo lo que están haciendo. Entonces, puede ser una propuesta, nosotros inclinamos de tres o de cinco años. Doctor López, hay condiciones, y tiene la fuerza hasta en duda de que la reforma propuesta por Felipe Calderón se puede discutir, porque como está en estos momentos la Cámara con esos intereses tan explícitos hacia las elecciones, ¿cuál sería el llamado en todo caso, que es que… No me skilled existía, maquilar chaparrita, pero violentamente no queremos hablar aquí nada más de la reunión. Pero sí hay condiciones, porque finalmente es un interés superior de lo que ustedes están planteando para la educación superior. No, sí hay condiciones, yo sí lo creo por una razón, firmemente. Ha habido un presupuesto lineal de un .58% de lo que se ve el Producto Interno Bruto al .66, actualmente, aún con las funciones que hemos vivido y lo cual hemos reconocido al gobierno el incremento que se ha tenido y tú vas a hacer otra pregunta el presupuesto que mandaron iba muy recordado a veces es importante que los miembros del congreso pues ellos también atiendan una vez que se manda, es una propuesta lo que se manda y nosotros lo que vemos es de entrada Banuyes recibió la propuesta como central congreso y estamos en desacuerdo ¿cómo quedó? quedamos de acuerdo porque realmente se vio un trabajo fuerte y de gran voluntad de los equipos de todos los como se dan los partidos políticos ¿se habla de dinero en esa propuesta? no, no, de ninguna manera no, 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 los principios acuérdate que ya el irreductible ya es un irreductible que ya se tiene entonces por ejemplo, lo que estamos negociando año con año también son las cuestiones de los proyectos extraordinarios, presupuestos extraordinarios que eso pues varía o los pueden desaparecer o etcétera, etcétera entonces la cuestión del irreductible no hay ningún problema con que es irreductible ¿en qué mejoraría trabajar con presupuestos plurianos? muchísima materia, simplemente evitarte la tesobra de saber cómo tienes que utilizar tus recursos año con año segunda, seguir creciendo en calidad, en desarrollo, en transparencia, en investigación en innovación, yo creo que en tantos y tantos proyectos con la certeza de que tú tienes el recurso, seguir formando cuadros, incrementar tu matrícula, en fin, yo creo que hay muchas muchas ventajas, cuando hablamos de los gigantes asiáticos o de Brasil simplemente por estar un ejemplo es decir, qué bárbaro cómo han desarrollado bueno, pues nada más hay que ver cuánto invierten en su producto en lo que es educación y sabremos entonces el por qué entonces que nosotros logremos garantizar un incremento, un presupuesto plurianual nos permite trabajar con la certidumbre de dar resultados insisto, con mucha transparencia con todo lo que quieran hacer o sea, con todo lo que quieran auditar, etcétera pero sabedores de que tenemos el camino abierto para seguir nosotros trabajando sin detenernos a esperar cada año qué está pasando usted habla también de una reforma educativa ¿a 60 años de la luna, cuáles son los principales? yo te diría, mira, lo que hay que revisar es primero, las instancias qué estamos trabajando nosotros las instituciones qué tipo de programas educativos tenemos qué se trató en la reunión de Yesalmex o por ejemplo en Cartagena de Indias Colombia qué se trató en París hace unos cuantos meses cómo están todas las dinámicas tanto en Europa, en América Latina en Asia, etcétera, etcétera y entonces también ver qué es lo que requiere nuestro país entonces nosotros estamos trabajando sobre proyectos muy específicos en donde podamos realmente tener aportaciones importantes al tipo de tiempos que vivimos y a las modalidades educativas que estamos nosotros presenciando muchas gracias